Era lo que decía esta humilde mujer en el marco de las movilizaciones de los seguidores del MAS cuando Evo Morales aún fungía como presidente del Estado. Esta voz de protesta equívoca que rápidamente se viralizó tiene un trasfondo cargado por un interés político ineludible. Y muchos dicen, explica, resume, sintetiza cómo se manejó el movimiento asocialista. Por un lado, la utilización de parte del campesinado sorprendido en su ignorancia Sorprendido en su ignorancia, dije, claro, algunos, otros no tanto. Otros fueron conscientes y formaron parte de la farsa y además con bastante creatividad. Disfrazados de policías, médicos, campesinos e incluso otros más imaginativos o fueron capaces de disfrazarse de mujeres de pollera, cholitas, utilizando un atuendo lleno de historia que por supuesto debe ser resultado. Definitivamente en este último mes hemos visto de todo y estamos en condiciones de aseverar que estos más que visibles errores simplemente forman parte de un mal mayor. Se trata de la mitomanía con la que actuó el MAS. Esa necesidad compulsiva de mentir que viene desde las cabezas. ¿Recuerdan esto? Yo solo digo la verdad, un gran deseo quiero que sepa volver a Michaco, quiero hacer algunos cabañitas, ustedes también van a ser aboritos, aboritas, vengan con su nieto a visitarme, les voy a atender ahí. Lo mejor es someternos al pueblo, el pueblo diga. Se puede decir no. ¿Qué podemos hacer? No vamos a hacer un golpe de Estado. Tenemos que callarnos, irnos callando. Recientemente, en México, ya en su condición de asilado, el mismo protagonista con otra mentira. Quisiera rápidamente ver esta masacre que es parte de un genocidio que acorde en nuestra localidad, Bolivia. La exautoridad en conferencia de prensa presentó una serie de pruebas con las que denunciaba represiones policiales y contra los manifestantes en Bolivia. Sin embargo, a través de las redes sociales y varios usuarios, desmintieron las imágenes compartidas por Evo Morales, atribuyendo que las facciones correspondían a un evento ocurrido en México el 2 de octubre del año 2013. Álvaro García Linera, ex vicepresidente del país, y no queda al margen. En una conferencia que se daba en el marco del paro, mostraba un video del año 2008, que también fue desmentido, esta vez, por la consulta de una periodista. Vicepresidente, solamente hacer notar que este video del Chiquitano es de 2008. Solamente eso. ¿Cuál es el último? Denuncian abusos o cuando la policía y militares aún no terminan el trabajo de quitarles armas, bombas a molotov, dinamita con las que son capaces de volar puentes, y dinero, mucho dinero, tanto que lo reparten. Contabilizar esa plata, pero que vean que es importante que dentro de la labor que se ha realizado el día de hoy... Pagando para sostener una mentira, una mentira que se cayó gracias a la unidad de una ciudadanía con conciencia, y que ahora volverá a las urnas en 120 días, para reivindicar su derecho a elegir, y lo más importante, que se respete dicha elección. Darío Noticias